¿Qué tal? Aquí estoy con mis ofertas de CVS para esta semana. Tomen en cuenta que muchas de mis ofertas estuvieron en base a los productos en rebaja, los productos de Pascua, que están actualmente disponibles a un 90% en CVS. El jaboncito de don está en 99 centavos. Hay un cupón de 25 centavos que todos vamos a recibir el día de hoy. Es un precio final de 74 centavos si las matemáticas no me fallan. Estos productos que también son de Pascua, el uno es galletas, el otro tiene productos para M&M's y eso. Están a 1.49. Los Tresemme están a 2.10. Hay un cupón de 4 dólares el día de hoy. Había un cupón para mí de la cajita roja de 2.25 en 10 o más para productos de cabellos y eso. También tenía un cupón manufacturero de CVS de 1 dólar. Solo tenía uno de esos. Pagué 2.75 y me regresaron 2 dólares. Este conejo está a un 90%, 1.69, baila y todo. Intenté hacerlo bailar pero no para después. Así que bueno, solo créanme que hace eso. Revlon no es la oferta más conveniente, pero yo quería tomar una de esas bases. La base está a 17.99, este producto de labios a 4.99. Usted solamente tiene que ajustar 10 para que le den 4, pero hay un límite de 6 veces que usted puede hacer esa oferta. Tenía yo un cupón de 4 en 20 o más. Tenía un cupón de la cajita roja que hoy me dio de 3 dólares para cualquier producto de Revlon. Tenía un cupón de 3 dólares, creo que salió mayo 5. Pagué 12.98, me regresaron 4 por cada 10 gastados. El Chic Intuition está a 9.99. El día de hoy usted va a recibir un cupón de 4 dólares en el insert de hoy. Pagaría usted 5.99, le regresan 4 a menos que usted cuente con cupones. Estos chocolates estaban creo que a 99 centavos. Estas mascarillas a 39 centavos. Esta cajita para lápices y eso a 29 centavos. Estos productos que son como Bluetooth a 99 centavos. Todos se consideran parte de los productos de Pascua. Y estos como lápices a 19 centavos. Así que muy, muy buenas ofertas en cuanto a Pascua. Los Rimmels están a 8.99, yo tomé, tiene que usted gastar 8 para que le den 3, yo tomé este. Utilicé un cupón de 2 dólares de Coupons.com, pague 6.99, me regresaron 3 dólares. Los productos de Chic, gaste 15, le damos 5. Estas rasuradoras están todas a 5.99, en 3 sería 17.97. Utilicé 3 cupones de 3 dólares, salieron el día de hoy o estaban disponibles en Coupons.com. Había un cupón de la cajita roja de 3 dólares, pague 5.97, me regresaron 5. Los Eclipse están a 99 centavos, usted obtiene 99 centavos de regreso. Los productos de Yoja, usted tiene que gastar 8 para que le regresen 6. Por la brocha, pagué 5.99 y el lápiz de labios, 3.99, sería 9.98. Utilicé 2 cupones de 1 dólar, esos cupones por lo general se encuentran cerca del producto. Pague 7.98 y me regresaron 6. No puse aquí el de la LIT, pero este está 6.99. Tenía un cupón de 3 dólares de Coupons.com y la cajita roja me dio un cupón de 3 dólares el día de hoy. Así que terminé pagando 99 centavos. Mi oferta final está en los productos de L'Oreal. Primero tomé un producto para los labios a 7.99, el cleanser a 4.79 y tomé 4 de estas toallitas, todas están a 4.99. Sería 32.74. Utilicé 6 cupones de 2 dólares que estaban cerca del producto. También utilicé un cupón de 6 en 24 o más para productos de L'Oreal. Pagué 14.74 y me regresaron 10 dólares en Extra Care Bags. Es todo lo que tengo por ahora en CVS. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!